ok amigos comenzamos con esta comparativa estos son dos de los mejores speakers en mi recomendación que les puedo dar a los dos los he probado este es el mini a live jacket y el otro es el jv el charge 2 hay un live jacket de tamaño normal que se parece más al tamaño del jv él yo ya le hice review lo recomiendo altamente esta comparativa es un poquito diferente ya que pues el jv él es más grande pero como los teníamos juntos hoy decidimos hacer la comparativa en cuanto a lo que son especificaciones muy parecidos a los dos ofrecen lo que es hands free calls a puedes hacer o recibir llamada con los dos speakers tienen su micrófono incluido en la parte de arriba de la mini live jacket vemos lo que es el botón del power que también es botón de bluetooth y tenemos lo que es el botón del sonido de volumen menos y más es bastante básico lo que ofrece pero básico no es malo está bien como ven ahí tenemos lo que es la cubierta de hule que protege el espique a prueba de golpes a lo puedes dejar caer lo puedes poner a diferentes situaciones y no hay problemas a la cubierta es intercambiable creo que puedes comprar diferentes colores de lo que es en la compañía al tech creo que el rojo amarillo blanco y este color muy interesante esa opción en la parte de trasera tenemos la que un puerto ese puerto es el que te da acceso al puerto usb para cargar el speaker a puerto de audio y creo que hay un botón de reset siempre y cuando tengas esa puerta sellada es contra agua en el jv el como ven tenemos lo que son en inglés le llaman passive subwoofer a estos woofers que tenemos en la parte de los lados del speaker nos dan un bajo increíble al jv el en la parte de arriba del jv el tenemos un poquito más de botones tenemos un botón para el power un botón para bluetooth tenemos el sonido volumen y tenemos un indicador de batería lo cual no tiene el live jacket ni este pequeño ni el grande tenemos también un botón para hacer o recibir llamadas en la parte de abajo muy agradable la opción para ponerlo encima de una mesa y en la parte trasera tenemos acceso a un puerto micro usb para cargar los puertos de audio y un puerto de usb tamaño completo como ven ahí tenemos lo que es una vista a los puertos en el speaker mini live jacket como mencioné anteriormente siempre y cuando tengas esta puerta sellada el speaker va a ser a prueba de agua si no la tienes bien sellada y lo sumerge en agua o le cae agua se va a dañar el mini live jacket que tiene la parte de abajo una opción como para subirlo en un trípode y aquí tenemos una pequeña demostración como le mencioné anteriormente el tamaño de usb el tamaño completo en la parte de atrás del jv el te permite utilizarlo como una batería externa a esto es una gran ventaja porque la batería es grandísima de seis mil miliamperios a te dura 12 horas y puedes utilizarlo mientras lo estás tocando la música para pasarle carga a otros aparatos ok amigos hora de hacer lo que es una prueba de audio comparando los dos speakers a nuevamente definitivamente el jv el charge tú va a ofrecer un audio mucho mejor a más alto mejor calidad mejor bajo a pero como dije al principio ya que teníamos los dos speakers a la mano decidimos hacer lo que era una comparativa tengan en cuenta como les dije que hay uno más grande como éste este es el mini hay uno que es la versión normal que es del tamaño sería comparativo con el jv el sin embargo te puedo decir que el jv el ofrece mejor sonido pero vamos a comenzar vamos a estar usando para esta prueba lo que es el teléfono samsung galaxy s6 edge plus increíble teléfono así que vamos a encender el speaker y a mostrarles a ustedes lo que es una prueba de audio ok amigos pasamos ahora aquí a lo que es la prueba vamos a encender el speaker le damos una presión aquí un par de segundos como ven esta la luz palpitando roja y azul estamos en el modo de bluetooth nos vamos aquí al teléfono encendemos lo que es bluetooth nos debe aparecer lo que es la búsqueda ahí está buscando ahí detectó mini live jack que le damos un toque y se debe conectar instantáneamente ok estamos conectados vamos a pasar a hacer lo que es una prueba de audio ahora ok amigos estamos tocando música el volumen lo tengo creo que un 30% de alto vamos a irlo subiendo ahí está a 50% vamos a subirlo al máximo no sé si ustedes se dan cuenta amigos el volumen se siente como un poco distorsionado cuando lo subes al máximo vamos a escuchar la misma canción y hacer la misma prueba con el speaker jbl ok amigos estamos tocando la música ahora con el jbl van a ustedes a darse cuenta la diferencia dramática cuando vamos subiendo el volumen por la atención a lo que son los bajos pasivos que tenemos aquí a los lados como comienzan a vibrar el volumen está un 30 por ciento aquí vamos ahí está a la mitad ok ok ahí teníamos el volumen lo que era al máximo a no sé si ustedes logran darse cuenta el audio la calidad del jbl es muchísimo mejor el sonido es mucho más profundo y tenemos lo que son los bajos aquí a los lados vibrando dando mejor sonido ahora vamos a pasar a hacer una prueba de lo que es el speaker al tech en lo que es el agua ya que es contra agua ok amigos tenemos el speaker tocando música vamos a subir el volumen y lo vamos a meter en lo que es el agua y de hecho vamos a cambiar la música como ustedes ven sigue tocando la música vamos a subir el volumen al máximo ok amigos conclusiones finales a me encanta lo que es la opción de contra agua es algo increíble que logre que un speaker siga tocando música y esté bajo el agua pero honestamente a pesar de que eso es una opción bastante chévere bastante agradable bastante positiva no es algo necesario no es algo que todo el mundo necesite no tienes por qué sumergir un speaker bajo el agua si obviamente quieres que toque música porque lo vas a sumergir bajo el agua es agradable que sea contra agua por si acaso estás digamos cerca de una piscina lo pones afuera le salpica el agua o lo que sea no le va a pasar nada si este le salpica el agua tampoco le va a pasar nada así que en cuanto al tema de sumergirlo contra el agua no creo que necesariamente es una opción que necesites pero lo bueno de este speaker es lo que es la cubierta de hule en la parte de afuera que soporta toda clase de golpes lo puedes dejar caer etcétera no le va a pasar nada tienes 10 horas de batería 79 dólares puedes hacer recibir llamadas puedes intercambiar lo que es la cubierta así que eso es algo positivo también lo puedes conectar utilizando un cable de audio a cualquier aparato que no sea bluetooth en cuanto al JBL Charge 2 tienes mejor sonido producto de lo que son los bajos mucho mejor sonido este ofrece 12 horas de batería tiene una batería de 6000 miliamperios y te da la opción de cargar como ustedes se dieron cuenta puedes utilizarla como una batería portable para cargar tu celular tu tableta u otros aparatos que lleves contigo esto prácticamente es como si fuese una batería portable también lo ofrecen en diferentes colores también puedes hacer recibir llamadas una ventaja de este que tienes el indicador de batería como ves ahí este no tiene eso este es más caro este sería más comparativo a lo que es el tamaño normal de Live Jacket pero sin embargo como mencioné anteriormente este va a seguir siendo mejor en cuanto a sonido yo diría que yo les recomendaría mejor este por lo que es el tema del sonido mucho mejor así que amigos gracias por el video suscríbete por más compártelo nos vemos en la próxima chao gracias por ver el video suscríbete por más compártelo